Con mucho cariño Quiero olvidarte y no puedo mi amor Estás lejos de mí, escuchando mi canción No puedo más vivir, pensando en tu amor Mi vida triste está, solo sin tu amor Ves que te quiero con amor Pues ni tus caricias moriré Ves que te quiero con amor Vuelve a mí otra vez Seguimos bailando al ritmo de Fénix Quiero olvidarte y no puedo mi amor Estás lejos de mí, escuchando mi canción No puedo más vivir, pensando en tu amor Mi vida triste está, solo sin tu amor Ves que te quiero con amor Pues sin tus caricias moriré Ves que te quiero con amor Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Tres, 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 t